¿Protestan ustedes de serpeñar de manera respetuosa, honesta, el cargo de Comisaría de Equidad y Consejo de Vigilancia en el ejido de Cozobiacaca, el municipio de Pismo Nombre y cumplir con la ley agraria? Con 180 votos a favor resultó triunfadora Jacinta Mateo González, quien representaba la planilla azul en la contienda interna del ejido Cozobiacacaque. Su más cercano competidor fue Emilio González con 62 votos de la planilla amarilla, seguido de la planilla verde representado por Tiburcio Martínez Martínez con 21 votos, Verónica Salomé Cruz de la planilla roja con 20 votos y 18 votos de la planilla blanca, representado por Víctor Mateo Salomé. Jacinta Mateo González, triunfadora de las elecciones del ejido Cozobiacacaque, dijo que trabajará en unidad para beneficio de sus agremiados. ¿Cuál será el objetivo ya como presidenta del ejido? Buscar beneficios para mis compañeros y ayudar a todos mis compañeros, ahora sí surtirles su medicina porque hay muchos necesitados. ¿El campo cómo estamos? Pues el campo también voy a buscar ahora sí beneficios para mis propios compañeros. ¿Qué opinas acerca de sus contrincantes? Pues deben unirse para que de aquí a tres años que lo conozcan bien y de igual manera pueden ocupar la presidencia porque nada más estos tres años sale uno y se va. ¿A partir de cuándo asume usted la dirigencia del ejido? A partir de hoy que soy ganadora. Tras el triunfo de Jacinta Mateo González le fue tomada protesta de ley por Genaro Luna, presidente de la asamblea, protestando trabajar con honradez en el comisariado ejidal. En la elección interna del ejido estuvieron presentes René Celerino Espejo Aguilar, jefe de residencia de la Procuraduría Agraria y Jonathan de la Cruz Sebastián, visitador agrario. Con información de Abel Martínez Reyes, Imágenes de Iván Díaz, Veracruz TV.